¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? ¿tale? So nice to meet you, you said we should go and get a Hola, ¿cómo tal? ¿tale? So nice to meet you, you said we should go and get a Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya está en mi piel, dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la